o sea, ¿no? Para hacer el diseño, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos la subestación, en este caso, que está cercana a la Centro Eléctrica de San Cabán, obviamente, la que es en el Perú, ¿no? Ahora, una de las características, en este caso la ubicación de una subestación, es la siguiente, ¿no? Características, en este caso, del área disponible, o sea, ¿qué área se va a disponer de esa subestación? Bueno, ¿no? ¿Qué área se va a disponer, en este caso, para hacer el propio diseño, ¿no? Para eso se tiene que hacer un estudio de topografía, las características geotécnicas, hidrología, algunos accesos, las acometidas de las líneas, ¿no? En este caso están dispuestas por planos, la polución ambiental, acá vamos a ver el impacto ambiental, ¿no? El nivel sísmico, o sea, no voy a construir una central, perdón, una subestación en la cual, pues, hay un sismo y todo se venga abajo, ¿no? Aparte, obviamente, allá se venga abajo y lo construyo, pero al construir una nueva, perdón, a reparar una nueva central, perdón, una subestación, hay problemas, ¿no? Porque ahí se va a dejar de, en este caso, alimentar un determinado punto de una ciudad. Por lo tanto, el cliente, pues, va a ser perjudicado a los consumidores, ¿no? Tener en cuenta esos detalles, para no tener muchas interrupciones. Entonces, la altitud, ¿por qué la altitud? Porque nos permite a nosotros, ¿no? Al momento de viajar a esa subestación, ¿no? El terreno sea menos dificultoso para hacer el mantenimiento o la visita respectiva. Pero ahora, pero uno se puede caer ahí, pues, obviamente que no te vas a caer, pues, a, a, a vivir todo un tiempo y terminar una subestación. Tienes que salir, ¿no? A ver, ¿no? A ver, a observar, a hacer el mantenimiento. Y obviamente que cuando se tiene que llevar un equipo, o sea, equipo, por ejemplo, el transformador está mal, hay que cambiar, pues, hacer una, un estudio, ¿no? Porque acá el transformador ya había un cortocircuito, una falla. Se tiene que desconectar, en este caso, su estación, en reemplazar por una subestación, en este caso, auxiliar, que todavía mantenga, por cierto, un periodo, en este caso, la energía. Mientras ese equipo se tiene que llevar a un mantenimiento respectivo, ¿no? Entonces, no voy a, y esa, y el área de acceso tiene que ser fácil para hacer ese transporte de equipo. Porque si tú le haces a una altitud demasiado, bueno, que esté demasiado elevada, en la cual haya, no haya una cartera adecuada, pues, va a ser imposible, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta varios parámetros, ¿no? Aparte de la actitud, ¿no? Tener en cuenta la distancia también, aparte de, digamos, de cómo nosotros podemos llegar a la asociación. El otro punto de la actitud tenemos que tener en cuenta, justamente, la distancia de seguridad o el aislamiento, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta esos detalles. Es justamente una de las características que influyen en el diseño, ¿no? En las distancias eléctricas o aislamiento. Ahora, consecuencias de esto de acá son los costos de disposición, nivel címico, diseños especiales, usos amartiguadores. Entonces, acá se tiene que tener un presupuesto adicional. Acá, el impacto ambiental con esta anteriormente, es las obras electromecánicas, civil y disposición general. O sea, acá lo que tienes que ver en este caso es la parte electromagnética, ¿no? En la cual, pues, pueda, como dije, generar ese campo y posiblemente incremento, cortocircuitos, accidentes eléctricos, sobre todo lo que es la parte de, de la parte de contaminación. No, la parte contaminación es la parte de aumento de la temperatura ambiental, ¿no? Acá, entre las consecuencias, bueno, de esta, de este tipo de diseño, son los datos de costos ambientales, acá aumentan los costos. Acá las acometidas líneas, de líneas, ¿no? Lo que le ofrece el diseño es disposición general. A la consecuencia, costo de montaje o planeamiento también, ¿no? Y la hidrología también es otro punto muy importante también. En la cual, disposición del sistema de drenaje. La consecuencia es costo de construcción, montaje y seguridad también. La parte hidrológica que también nosotros tenemos que tener en cuenta, que hay centrales, en este caso, perdón, sus estaciones, en este caso, ubicadas en las centrales. Y tenemos que tener en cuenta que a veces, por el paso, en este caso, del drenaje, en este caso, del agua. O sea, el agua cae desde un punto a gran altitud hacia los álabes de la turbina. Y obviamente que el agua, pues, drena y se va hacia las tuberías, hacia un conducto en la cual, pues, ese conducto, ¿no? Va, en este caso, obviamente, a regresar al río. Y tener en cuenta que ese, mientras ese drenaje, nosotros, se tiene que construir una estructura adecuada para que proteja, en este caso, a la suestación que está quizás muy cercana, en este caso, al drenaje, en este caso, del agua, ¿no? Bueno, estas son algunas características que se tienen que tener en cuenta para la elaboración, ¿no? Ahora, otros parámetros de diseño son las tensiones del sistema, nivel de aislamiento, ¿no? Corriente, en este caso, nominal, cortocircuito, o régimen permanente, ¿no? Otro parámetro de diseño es, en tener en cuenta, la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Temperaturas máximas y mínimas, en este caso, o medias, velocidad característica del viento, polución ambiental, plumetería, o sea, lo que es el polvo, ¿ya? Nivel de iso, iso, cero, neuco, o sea, este es un elemento que nos dice, pues, el nivel de, digamos, de resistencia, ya sea la humedad o la estructura, en la cual, pues, se tiene que estar sometido, en este caso, el diseño, ¿no? Caráctricas geotécnicas del terreno, capacidad portante del terreno, agrega físico-química del terreno, características geológicas, y nivel freático. O sea, es más que todo para la parte de sismos, ¿no? Tiene que ser una buena estructura que resista eso. Bueno, acá tenemos unos cuadros, nivel de aislamiento y tensiones de acuerdo al IEC, ¿no? Acá estamos haciendo algunas curvas, ¿no? En este caso, pues, acá vemos, por ejemplo, esta curva de demanda, en este caso, de 123 KB, la otra de 145 y cuando se veinte. Ahora, ¿por qué acá el incremento? Justamente ese depende, en este caso, de la demanda que tenga, en este caso, un lugar determinado. Pasan los años y la demanda, prácticamente, sigue aumentando. Por lo tanto, el voltaje, en este caso, cuando depende de la potencia, pues, en este caso, pues, aumenta también relativamente. Entonces, el crecimiento, en este caso, exponencial de la población y de los elementos de consumo es cada vez más alto, ¿no? Por eso que acá estoy colocando ahí un segundo cuadro en la cual me indica el crecimiento de las intensidades nominales de los aparamentos, ¿no? O la paramenta, en este caso, de las líneas o de la carga que aumenta, en este caso, cada año un cierto porcentaje, ¿no? O crecimiento acá de las tensiones, en la cual, acá se observa, que el crecimiento de cada año, el crecimiento de esta curva es en forma exponencial, ¿no? Entonces, cada año el consumo es cada vez mayor, ¿no? Ahora, con esto de la pandemia, todo el mundo ha estado en casa y el consumo, pues, ha sido bastante alto, ¿no? Ahora, por eso que dirán, pues, ¿por qué en él, sobre todo, hace bastante corte fluido? ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Porque la demanda en, ya las horas pico, o, perdón, disculpen, las horas punta, es a partir de las seis de la tarde, no, ocho de la noche, perdón, ya, hasta más o menos cinco, cinco de la, más que todo cinco de la mañana, claro, más que todo cinco, cuatro o cinco, más que todo, en la cual, pues, hay consumo de energía, ¿no? Y la consumo de energía es bastante alta. ¿Por qué? Porque a esa hora, pues, se encienden todas las luminarias a nivel nacional, ¿no? Entonces, el consumo es elevado. Pero, ¿y por qué en el día no? En el día la mayoría de luminarias están apagadas. Las que más trabajan son las industrias, máquinas industriales. Hay otras que trabajan día y noche. Entonces, la demanda crece, aumenta, pero llega a su máxima demanda. Ahora, todo eso está controlado por el CEIN, el COES. Pero, ¿ahora qué pasó? Con resulta en la pandemia, pues, esas horas fuera de punta, que eran en la mañana hasta más o menos seis de la tarde, variaron enormemente. ¿Por qué? Porque toda la gente, la mayoría estaba en casa, había mayor consumo. Entonces, ¿qué pasaba? Que el sistema, en la noche, en horas punta, entraban las centrales de reserva auxiliares para compensar la demanda. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si en la mañana, en la demanda, era también un poco, casi llegando a las horas punta. Obviamente, la hora punta siempre ha sido alta. Obviamente, ha sido mayor que la de la mañana. Pero, ¿qué pasa? Que de la hora fuera de punta, ya se está elevando demasiado. Entonces, ya tienen un rango establecido, ¿no? Ese rango, pues, disparó. ¿Y qué pasó ahí? Se tenía que suministrar más potencia, en este caso, al sistema. Entonces, había mayor consumo, y por lo tanto, hay un momento en el cual, pues, un poco que empezaba ya a colapsar el sistema. No porque quizá la línea de estar a solencantar, no es eso, sino, en este caso, el consumo era cada vez mayor y mayor, y por lo tanto, se tenía que hacer, ¿qué cosa? En ciertos puntos, a ver, justamente, la famosa caída de tensión. Por esa alta demanda, en ciertos puntos, fuera hora de punta, hacían que el sistema, en ciertos momentos, se ponía un poco inestable. Y se tuvo que hacer varios estudios, en este caso, en este caso de demanda, o de caída de tensión, o de flujo de carga. Entonces, esos cambios hicieron que las empresas, hayan algunos ciertos cortes, y para, justamente, volver a tener otro tipo de estudio de la demanda, y ver qué situaciones se podía realizar y estudios. Bueno, son situaciones que pasaron, en este año, sobre todo el 2020. Ahora, vamos a ver este otro tipo, en este caso, bueno, es el nivel de aislamiento. Vamos a ver, este nivel de aislamiento que les acabo de mostrar, porque a veces la demanda aumenta, por lo tanto, el nivel de aislamiento tiene que ser bastante mayor. Ahora, para hacer algún método de cálculo, según la norma IEC, que ven acá, calcular las tensiones representativas, las tensiones soportadas, de coordinación. Es importantísimo tener en cuenta, estas, estos cálculos, para determinar, justamente, las tensiones que, justamente, van a tener, en este caso, mis, mis aisladores. Ahora, acá tenemos acá, otro método estadístico, ¿no? Justamente, considerar tipos, en este caso, de cargas, descargas atmosféricas, directas o indirectas, una línea de transmisión, ¿no? Entonces, eso de ahí, tener en cuenta lo siguiente, que cada, bueno, cada descarga es muy peligrosa. Ya, muy bien, entonces, acá se tiene que tener en cuenta, esa situación de los pararrayos, ¿no? Que tienen, justamente, estar bien ubicados en los patios, ¿no? En cada su estación. Acá podemos mostrarle, justamente, acá, el nivel, en este caso, de aislamiento. Acá, es lo más peligroso, tener, justamente, acá, este, una descarga atmosférica, en una línea. Por lo tanto, tengo que tener un adecuado, pues, este, sistema de protección, ¿ya? Por eso se hacen los cálculos determinados. Acá tengo los aisladores. Si este adecuado no tiene una determinada protección, pues, no puede proteger directamente, el aislamiento se hace cada vez menor, por lo tanto, tiene que ser cálculos para, que el aislamiento sea, pues, aparte del aislamiento, se tiene que colocar un pararrayos, ¿no? Para evitar ese cortocircuito, ¿no? Ahora, otro tipo de cálculo que se realiza son, coordinación, aislamiento, selección de pararrayos, distancia de seguridad, selección de barras, conductores, entre otros, ¿no? Acá, como ven acá en la imagen, ¿no? Diagrama de cargas, ¿no? Cálculo de jaula de Faraday, sistema de puesta a tierra, cable de energía en BT, o, en este caso, baja tensión, ¿ya? Iluminación y fuerzas de tiro interior y análisis sistemáticos, ¿no? Eso vendría a ser la parte de tipo de cálculo, ¿no? Y acá, observamos acá un diagrama, en este caso, tenemos acá un pararrayos, ¿no? Acá, ubicado en esta posición, ¿no? Pararrayos 1, acá tenemos el sistema de subestación, no un tipo de bahía, en la cual tenemos acá su determinado voltaje, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos acá, esto de acá, me permite que está, este pararrayos, este pararrayos que incida acá, llegue acá y, por acá, haga un default, y evite incrementar, estos parámetros, en este caso, voltaje de todo el sistema, y no haga que esto se altere, y tengamos problemas, en este caso, con los equipos. Y por si acaso, bueno, si por acá hay una pequeña fuguita de esa pequeña descarga, trate de llegar a uno de los equipos que puntrabo generalmente, ¿no? Colocamos otro pararrayo adicional, ¿no? En la cual me permite, en otras palabras, si por acá le pongo este, y no me protege, y la corriente que se escapa, obviamente llegué por acá, y evita llegar a un equipo, se coloca acá un pararrayo adicional, para esta manera, puedes proteger el equipo sobre todo, ¿no? Eso es lo que se busca, en este caso, al ubicar, esos pararras estratégicamente. Ahora, esas barras, ¿no? En este caso, de acuerdo al voltaje, como vemos acá, 245, ¿no? cabe a una altura, bueno, depende mucho del nivel del mar, a 4,350 metros, sobre el nivel del mar, ¿no? Es el problema de la actitud. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones, en este caso, especiales, ¿no? Ya, acá, vemos acá, tipo de, en este caso, de bahías, instalaciones, en este caso, de tipo horizontal o vertical, según sea, digamos, el diseño correspondiente, ¿no? Acá, tenemos un, una suestación, ¿no? En la cual, vamos a, esta de acá, a dividirla, en otras dos estaciones, ¿no? Con un determinado, eje de, en este caso, instalación, ¿no? Cuando vemos acá, el eje vertical, y acá, no hemos, optado por la horizontal, sino, una configuración híbrida, la híbrida, es, más económica, en este caso, se ahorra, más área, con respecto a la vertical, miren, ven, acá, treinta y seis metros, ¿no? Y acá, treinta y un metros, es poquito más pequeño, ¿no? Estamos acá, de, tratando de tener el treinta y ocho, perdón, setenta y ocho por ciento, de la bahía original, o de suestación original, es algo más pequeño, en la cual puedo controlar todo más rápido, te da cuenta que los híbridos, me ayudan a reducir, una suestación, ¿no? En este caso, de mayor longitud, a menor longitud, ¿no? Estas son las, eh, aplicaciones especiales, de algún tipo de instalaciones, que se pueden reemplazar, ¿no? Acá tenemos acá, un tipo de suestación, en la cual vemos, las estructuras de cada barra, en este caso, que están conectadas, a los equipos, en este caso, los trazos, ¿no? Ahora, una doble barra de dos veinte, por ciento treinta y ocho, o también, estamos hablando, una barra de ciento treinta y ocho, por sesenta cabina, ¿no? Es un equipamiento, en este caso, a nivel del mar. Esto justamente, mira, el área, en este caso que tiene, ciento treinta por setenta, reducido, el otro que era cien, ¿no? Acá tenemos otras aplicaciones, suestación, ¿no? No, suestación de transmisión, suestación de transmisión y de transmisión, ¿no? Acá tenemos acá, este tipo de suestaciones, ubicadas estratégicamente, ¿no? Y acá tenemos aplicaciones especiales, este tipo de instalación, como les digo, de eje horizontal y de eje vertical, ¿no? Como acá tenemos acá, este tipo de instalación, una suestación, en este caso, una instalación tipo B, en este caso, vertical, y acá tenemos uno tipo, tipo horizontal, ¿no? Acá, justamente, es la forma de cómo se instala, una suestación, horizontal y una de tipo vertical. Y acá tenemos, este, nuevamente, otro modelo de, de suestaciones, de eje horizontal y eje vertical. Y acá tenemos, justamente, una bahía total, ¿no? En la cual, esta la podemos desdoblar, en una horizontal, o una vertical, o sea, sería el equivalente, ¿no? ¿no? Justamente acá tenemos 2.3, y acá 4.9, y acá tengo 135 metros, ¿no? Podemos dividir en estas, dos suestaciones, con estas medidas, ¿no? Ya prácticamente son menores que estas. Si al momento de aplicar el área, el área va a ser menor que la área inicial. Y acá tenemos suestaciones también móviles, son suestaciones en la cual, pues, se pueden, llevar hacia ciertos puntos, en la cual me permiten, alimentar, y transformar algunas suestaciones, en la cual haya, por ejemplo, tengamos, perdón, una pequeña introducción en alguno de los equipos, ¿no? ¿No? Entonces esas suestaciones son importantes, que tengamos en el medio, ¿no? En este caso, el grupo ABB tiene, esa, ese tipo de equipos, ¿no? O suestaciones móviles. Que son muy importantes, para justamente evitar, la para, en este caso, de la energía, ¿no? Bueno, y acá tenemos, bueno, el, en este caso, la, la, los cuadros, en este caso, los seccionadores, ¿no? son prácticamente propios, en este caso, de los equipos, o las subestaciones, ¿no? Ahora vemos acá curvas, en la cual, me permite, ver, justamente, la evolución, en este caso, de los interruptores, en este caso, para los cortocircuitos, la protección, ¿no? en este caso, el tipo de interruptores, de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Bueno, vamos a ver a continuación acá, lo que es, otras aplicaciones, ¿no? En este caso, de algunas subestaciones, ¿no? Como ven acá, tenemos, este, ciertos, parámetros, en este caso, que me permiten acá, justamente, tener un adecuado, una adecuada instalación, ¿no? En la cual, acá, tenemos acá, en esta imagen, la composición de una barra simple, un interruptor, en este caso, especial, conectado acá, para la protección, y acá tenemos, justamente, acá, un tipo de acceso a desconexión, ¿no? Para, justamente, hacer un determinado mantenimiento, ¿no? Como ven, tiene que, en este caso, pues, abrir los seccionadores, o los fusiles, según sea el caso, ¿no? Acá tenemos el caso de doble barra, ciento treinta y ocho, ¿no? El DCB convencional, o sea, esto de acá, permite, también, tener un control posterior a futuro, en este caso, la parte digital, automatizado, ¿no? Es importante ese tipo, y bueno, es una situación que debemos conocer ya, porque se está dando bastante al mercado eléctrico, lo que es la parte, en este caso, de automatización. Ahora, vamos a ver el diseño de redes eléctricas. Bueno, los niveles de tensión, los que acabo de mostrar ahí, la parte de distribución, su transmisión, transmisión, ¿no? En esos diferentes puntos, ¿no? Tenemos diferentes valores, en este caso, de la transmisión, ¿no? Como ven acá, son líneas bastante altas, ¿no? De alta tensión, media tensión, o de baja tensión también. Pero acá tenemos, este, a partir de media, ¿no? Voltajes en este gran tensión, a partir de media, ¿no? Más que todo, a veces equivalente a nivel de tensión. Acá tenemos los aspectos teóricos, a ver, cómo nosotros podemos diseñar, en este caso, una línea. Para eso hacemos los cálculos mexicanos y conductores. Importantísimo, manejar la ecuación de la catenaria. Eso me permite hacer un adecuado, en este caso, diseño, en este caso, los cables, de los vanos, de línea y línea, poste a poste, o torre a torre. Ahora, modelo general de la catenaria en el vano desnivelado. A pesar de que hay vanos, en este caso, que son desnivelados, ¿por qué? Por la geografía, ¿no? Acá tengo este, este poste, o esta torre, perdón, acá tenemos esta línea, y miren el ancho, ¿no? Esta, esa es la pancita acá, ¿no? No es homogénea como la, como si fuese en una avenida. Ahí sí es homogénea, pero acá no. Hay un desnivel del vano. Entonces, ahí se tiene que hacer otro tipo de cálculos para evitar justamente las caídas, o más que todo, la deflexión, en este caso, de, de, de los cables, ¿no? Más que todo, la deflexión, o en este caso, la fuerza de formación, perdón, ¿ya? Ahora, para el cálculo, aparte de diseño que hemos visto, tiene que ver el aspecto topográfico, en este caso, de, de la red, ¿no? La subestación eléctrica, la parte mecánica, conductor y estructura de distancias mínimas de seguridad. Los eléctricos, que son caída de tensión, momento eléctrico, flujo, de potencia, y, en este caso, el cortocircuito, ¿no? Bueno, acá tenemos alguna característica de una, de una demanda, en este caso, de, de una, en este caso, de una línea, en este caso, tenemos acá, eh, en la siguiente alimentación de cargas residenciales, umbrado y comerciales, ¿no? Esto sigue en la parte rubro de media tensión a baja tensión. Industriales, acá entra la parte de media tensión, en la cual dice una capacidad nominal de, de 7.00 megavolt amper, ¿no? En este caso, de potencia. Entonces, acá tenemos un cuadro, en este caso, de manera, de acuerdo a este cuadro, nosotros se diseña justamente las líneas de transmisión, o la red eléctrica correspondiente con sus elementos, en este caso, los conductores. Ahora, los principales cálculos son cálculo de impedancia, reactancia, ¿no? Ustedes saben muy bien que toda línea es un conjunto de, digamos, de líneas, perdón, de líneas aéreas subterráneas. Y cada línea, pues, es un circuito eléctrico, ¿no? Acá tenemos los cálculos eléctricos en X, es un modelo en la cual ingresamos y podemos aplicarlo en forma directa, ¿no? Tened en cuenta estas fórmulas que me permiten hallar la potencia y la corriente, ¿no? Ahora, acá les muestro un cuadro en la cual acá me permite observar diferentes formas de normativas para el diseño de su, de línea de transmisión o de una red eléctrica, ¿no? para cada país, ¿no? Para, para, pero justamente lo que nos interesa es la, la, la DGER y el CNE, el código de la electricidad, que en este caso me permite tener en cuenta los parámetros o normas establecidas por ese código. Ahora, para hacer el cálculo, bueno, específico de algún conductor, tenemos que trabajar cuatro hipótesis, ¿no? Primera hipótesis, acá se muestra la imagen, temperatura, velocidad del viento, esfuerzo, inicial y final. Hipótesis dos, cálculo el máximo esfuerzo, temperatura y velocidad del viento. Hipótesis tres, máximo esfuerzo con hielo, temperatura y, y en este caso del manguito de hielo. Cuarta hipótesis, temperatura máxima, temperatura y velocidad del viento, ¿no? Entonces, esos parámetros tenemos que tener en cuenta para el determinado diseño, en este caso de una red eléctrica determinada. Ahora, acá vamos a ver en la sesión 25 del, de coordinación de electricidad, los requerimientos que se tienen que tener en cuenta acá. Las reglas que ven a continuación acá, 250B y 250C, las reglas 150A1, Son importantes para determinar esos parámetros y las hipótesis. Y acá tenemos la zona, en este caso, el tipo de viento por zona, ¿no? En este caso, el tipo de viento, el nivel de altitud en cada zona de nuestro país. La zona A, la zona B, la zona C, ¿no? Y este cuadro me permite, acá, estos están, estos de acá, estos cuadros están ya estipulados en el C, en el C, en el Código de Nación Electricidad. ¿No? Entonces, darnos cuenta que la elevación, en este caso, por nivel de, nivel este, sobre el nivel de mares, digamos, hay los rangos de valores en cada zona y eso tener en cuenta para el diseño de la línea. Ahora, acá tenemos la tabla justamente para el viento, temperaturas, en este caso, de las áreas determinadas, ¿no? Acá vemos algunos parámetros importantes para cada área, área 0, área 1, área 2, área 3, ¿no? Y acá tenemos, este es un software, este, el DLT, CAT, ¿no? Es un software en el cual me permite ver, por ejemplo, cómo podemos nosotros diseñar una línea, una relética, en este caso, dependiendo de la zona a la cual queremos llevar la energía, ¿no? Como ven acá, esta es una zona de altitud, ¿no? Por ejemplo, puede ser a través de los cerros una cordillera, ¿no? Unos cerros una montaña, podemos decir así, ¿no? Entonces acá nos permite ver en qué situaciones nosotros tenemos que tener en cuenta los cálculos justamente de las hipótesis que acabamos de mencionar, ¿no? Acá justamente en esas tablas vemos la tensión nominal, en este caso, para la faja de cienbrindumbre. ¿Esa faja de cienbrindumbre, para qué sirve? Las fajas permiten el paso libre, en este caso, de mi línea de transmisión, en la cual, pues, se tiene que, se tiene que, digamos, tener esa área despejada, en este caso, a la tensión, en este caso, en línea, ¿no? Por ejemplo, acá, en 220, en este caso, KB, tenemos que tener una faja, un ancho de faja, o faja de cienbrindumbre, 25 metros. Importantísimo acá, porque eso, tenemos que ver que toda esa faja esté de punta a punta, ¿no? Porque, bueno, de un punto A a punto B hay 220, y de un punto B a C hay otra, digamos, hay otra tensión, porque ahí cae a una sustitución y en vez de eleva lo reduce y nos lleva, por ejemplo, a 115, por ejemplo. Entonces, ya vean que el ancho de faja varía de acuerdo a la potencia, ¿no? Perdón, de acuerdo a la tensión. Y acá tenemos otros cuadros que además me permiten justamente trabajar en este caso el tipo de distancias, en este caso de conductor a conductor, de fase a fase, ¿no? Hay distancia de llamar seguridad. Ah, también hará la distancia de la línea 3 hacia el suelo, hacia un lugar determinado, ¿no? Eso ya está explicado en el CN, ¿no? Código de la geneticidad. Y acá tenemos justamente ese SOA que me permite justamente ver, este, justamente ya directamente los cálculos determinados para cada, cada vano y acá la distancia de seguridad como ven, ¿no? De línea hacia el piso, justamente, ¿no? Y acá vemos acá, estos puntos que ven acá son postes o torres de, en este caso, alta tensión, obviamente, ¿no? No puede ser postes de madera o de concreto, ¿no? O también, en este caso, torres de alta tensión, ¿no? Acá vemos las distancias, ¿no? Acá, los determinados vanos que se tienen que trabajar en cada punto, ¿no? Acá tengo la tabla número 234 en la cual me da la distancia de seguridad entre conductores a conductor con respecto a los voltajes, ¿no? En media tensión o baja tensión, ¿cuál es la distancia mínima de seguridad entre conductor A, B y C, ¿no? En las tres fases, ¿no? Y acá, obviamente, tenemos acá este, el otro diagrama en la cual me grafica acá la línea cómo está índose manejando, ¿no? De acuerdo al parámetro, en este caso, a la, o a la distancia que se tenga, ¿no? Acá, esta flecha me indica, ¿no? En qué punto justamente hay, este, un posible reajuste en este caso, modificación, en este caso, de los esfuerzos mecánicos, ¿no? En este caso, de cada, de cada línea, ¿no? Justamente hay los, los esfuerzos, las deformaciones, las deflexiones. Acá tenemos justamente la imagen topográfica de esta línea de transmisión, ¿no? Que va de este punto a cada punto, ¿no? Y esto es vía satélite y esto se envía ya en software, ¿no? Y acá tienes el otro diseño ya, en este caso, pues, este, ya cuando llega justamente a la parte donde va a alimentar una ciudad, por ejemplo. la distribución de la línea tramo a tramo, ¿no? ¿No? Bueno, esto sería toda la parte de diseño de, eh, diseño de situaciones y redes eléctricas, señores, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta la cual me llegan a mencionar, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? O simplemente pasamos a la ronda de preguntas que les voy ahorita a mencionar, ¿no? bueno, vamos a ver la primera pregunta, dice, la pregunta uno, ya, nos dice lo siguiente, indica usted, eh, un tipo de red eléctrica, acá. me dicen, acá, a ver, vamos a hacer, a ver, acá vamos a, un ratito, disculpen, un momento, un rato, uy, disculpen, otra pregunta, ah, ahí está, ahora sí, ahí me dicen, diga usted, un tipo de red eléctrica, ahora sí, ya está corregido eso, vale, a ver, ¿cuál de estas, eh, cuatro opciones, cinco opciones, es la respuesta a la pregunta, indique usted, un tipo de red eléctrica, a ver, ¿qué tipo de red eléctrica, nosotros podemos acá, mencionar, a ver, respuesta, por favor, a ver, vamos a ver, quién ha contestado, a ver, pregunta uno, dice, ¿sería usted un tipo de red eléctrica? La media tensión, distribución, transmisión, o una línea, una red eléctrica llamada de transporte, a ver, ¿cuál sería la respuesta acá? Bueno, parece que no hay una respuesta concreta acá, bueno, acá la respuesta, bueno, una de los tipos de red eléctrica acá, media tensión, es un nivel de tensión, distribución, es una forma, o un tipo de, en este caso, de parámetro de la generación, la transmisión, constituye un parámetro de, la transmisión, en este, la generación de la corriente eléctrica, y una red eléctrica, podemos decir, la de transporte, ¿no? Acá la clave sería la letra D. Ahora, ¿qué criterio según la norma para un diseño sobre la, la franja? La franja D. A ver, acá, eh, esta pregunta nos quiere decir, ¿qué criterio según la norma para un diseño, ¿no? Sobre la franja D. O sea, acá nos habla justamente de, el tipo de un diseño adecuado, una red, en este caso, una red eléctrica, nos habla, tener en cuenta justamente esa franja, ¿no? Llamada franja D. Se había mencionado ahí, franja o llamada faja, también se le dice. Acá a veces estos, eh, esto no habla la norma IS, no es, el ancho de banda no es, acá el vano, a ver, sería acá el vano, o sería la, la D, que es, según esto me dice el Código Nacional de Leticia, o la última, que es la llamada servidumbre. ¿Cuál sería la respuesta acá? Con respecto al diseño, ¿no? Sobre la franja, ¿no? En la norma dice, sobre el diseño, en este caso una red, no sobre, en este caso sobre la franja, nos habla de una franja D, ¿es franja de qué? A ver, bueno, acá me dicen norma, ancho de banda, o franja de vano, o coordinación de electricidad, o servidumbre. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes acá? A ver, ¿alguna respuesta por favor? Sí. Bueno. Estamos esperando a ver, ahora tenemos tiempo señores. bueno, para ser veotímidos acá los participantes. Ya, entonces acá la franja o llamada franja, o faja de servidumbre. Acá la respuesta sería la de señores. Ahora, niveles de detención en una subestación. Se había hablado, ¿no? De una subestación, a ver los niveles de detención. Acá, en este caso, la parte A, me dice que es dos veinte por ciento quince KB, doscientos treinta KB por ciento quince, o, nos están hablando de cuatrocientos cuarenta KB por ciento diez, o, dos punto cinco KB por ciento quince. ¿Cuál sería acá? Uno de los niveles de detención en una subestación. a ver respuesta, por favor, acá alguien. A ver, respuesta, por favor, a ver, parece que están tímidos, a ver este, estimado participantes. Bueno, vamos a ir esperando, ya tenemos tiempo. A ver, ya. a ver, ¿alguien por ahí? Creo que no, todavía no hay nadie. Bueno, vamos a decir la respuesta, señores. La respuesta final acá. ¿Ya? Una de las tensiones, señores, que se debe tener una subestación, ¿no? es la, en este caso, la clave B, dos treinta, por, en este caso, por ciento quince KB, ¿no? Es una de las tensiones, en este caso, que se trabaja en una subestación. La siguiente pregunta dice, a ver, dice, indica un elemento de una subestación, a ver, facilito. A ver, puede ser un relé, aisladores, sesionadores, cargas, o, sería la A y la D, a ver. ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Algún elemento de una subestación? A ver, vamos. La noche es larga y a la vez corta, señores. A ver, creo que por ahí me han avisado de que el que responde, mayor cantidad, creo que tiene un premio, un séquido especial, creo. A ver, por favor, a ver, a una respuesta. La pregunta número cuatro. Sí. Bueno, bueno, señores, pasemos a la pregunta cinco, entonces, ¿ya? Ah, ¿cuál es la respuesta acá? Pues acá serían las seis seccionadores, ¿no? Y la última pregunta, diga usted uno de los pasos para el mantenimiento de una subestación, lo básico, lo más fácil, yo les había mencionado, en el mantenimiento de una subestación, que se hace obviamente, periódicamente, ¿no? Hay un mantenimiento, un tipo de mantenimiento que se realiza, ¿no? Ahí se limpieza de tráfico, la parte B, se limpieza de tableros, limpieza de asiliadores, limpieza de cargas, o la clave B y D, ¿no? Es limpieza de tableros con limpieza de cargas. A ver, ¿cuál sería acá la respuesta a la pregunta número cinco, estimados, este, participantes? Gracias. Bueno, entonces, eh, antes de concluir todo esto, estimados participantes, bueno, uno de los mantenimientos que se tiene que hacer en la subestación es, la limpieza de tableros, señalación. Muy bien, esto sería todo y muchas gracias por su atención, ya estaremos ya en contacto en cualquier momento, esto sería todo. Muy buenas noches. Bien, ingeniero José, muchas gracias por la...